Hoy desde la Secretaría de Educación y Cultura acompañamos el primer encuentro departamental de primera infancia. Me siento feliz y orgullosa de contarles que fuimos reconocidos como la experiencia exitosa en Tránsito Armónico. Este reconocimiento nos lo dan gracias al trabajo de la Administración Municipal, del equipo de Secretaría de Educación en conjunto de nuestras docentes de preescolar, tanto instituciones educativas públicas como privadas. Esto para crear cimientos sólidos para el bienestar, tanto emocional como cognitivo, de nuestros niños y niñas del municipio de Sabaneta.